Bueno, tengo aquí en mi mano un libro de Jean Baudrillard, al que he dedicado recientemente una serie de comentarios aquí en el canal de YouTube. Y hoy voy a hacer una intervención que no se centra específicamente en ningún libro, sino que son unas notas rápidas que tomé para participar el día 20 de febrero en una mesa redonda sobre Baudrillard y la perspectiva estética. Me invitaron en la librería en clave a participar en ese encuentro. Habían realizado unas mesas previas hablando de otros aspectos del pensamiento de Jean Baudrillard. Ellos acaban de publicar el libro porque no ha desaparecido todo aún en esa editorial y, por tanto, retomé una serie de libros que había leído de este pensador, además al que también conocí. Y tengo interés ahora en decir algo sobre las notas que tenía entre manos y que en la intervención, aunque fue larga, la que hice, acompañada por un PowerPoint, pues creo que no pude articularlo suficientemente bien. Bueno, en primer lugar, algo que me parecía interesante es esta cuestión de qué le debe el arte a Baudrillard o cuál es la perspectiva estética de Baudrillard. Bueno, como una cuestión previa, si uno se para a pensar en algunos de los pensadores franceses contemporáneos, en ocasiones aglutinados en esto que se suele llamar French Theory, o que a veces llaman postestructuralismo, estoy precisamente ahora leyendo y terminando el libro ¿Quién dijo postestructuralismo? de Johannes Angermuller, pues siempre que pensamos en estos autores, dado que yo me dedico a la estética y a la crítica de arte y a la práctica curatorial, me paro a plantear o a pensar qué es lo que dijeron sobre el arte o qué asuntos del arte les interesaban. Pienso, por ejemplo, en figuras como Deleuze. Deleuze dedicó un libro excepcional al cine, la imagen tiempo, la imagen movimiento. Escribió también un libro excepcional sobre Francis Bacon, La lógica de la sensación. Se ocupó de literatura también con Guattari y Frank Kafka por una literatura menor. Dedicó una parte importante de su trabajo a la historia de la filosofía o algunos aspectos de la filosofía, como en su libro sobre Heung, sobre Spinoza, sobre Nietzsche. También en bastantes de sus textos habló sobre la importancia que tiene la creación de conceptos, pero también la dimensión de resistencia que el propio arte tiene. Derrida se ocupó de la pintura y está su libro La verdad en pintura. Se tuvo un enorme impacto en la arquitectura, colaborando incluso con Peter Eisenman. Se escribió sobre cine, escribió sobre literatura, revisó la historia de la filosofía, con textos cruciales, como su ensayo sobre la farmacia de Platón. Y, bueno, indudablemente tuvo un efecto y un impacto sobre infinidad de disciplinas a través de la recepción que tuvo la de construcción. Ya he dicho, en el campo de la arquitectura, muchísima, pero también sabemos que la ha tenido hasta en la gastronomía, en los estudios literarios, en la generación de los estudios multiculturales. Paul Virilio, propiamente un urbanista, un arquitecto, a partir de la Bunker Arqueology y su relación con Clay Barnett, la función oblicua, pues ha analizado la arquitectura, se ha ocupado de las artes plásticas, ha escrito sobre el cine, ha pensado, evidentemente, el urbanismo y la ciudad, se ha interesado por la danza, ha escrito sobre el arte terminal, una figura que además ha realizado incluso comisariados de exposiciones, como fue su exposición en el Spaz Cartier del Contemporain, sobre el accidente a raíz del atentado del World Trade Center. Jean-François Lyotard, autor del mítico libro La condición postmoderna, escribió sobre pintura, sobre la idea de lo sublime ahora, revisando el texto de Barnett Newman y llevándolo a ser la sublimidad postmoderna, se ocupó de la condición postmoderna, influyó sobre el lenguaje de la arquitectura postmoderna de Charles Jenks, escribió sobre literatura y también sobre cuestiones de filosofía y de psicoanálisis y de política. Jean-Luc Nancy, del que he reseñado recientemente una conversación sobre cuestiones de arte y estética, ha escrito sobre historia de la literatura, sobre filosofía, sobre el romanticismo, se ha preocupado por la danza y por el teatro, ha escrito sobre la pintura y sobre las artes plásticas y tiene una enorme preocupación estética. Jacques Ranciard, sin duda, es un autor de enorme impacto, influencia y recepción en el campo de la teoría del arte, de las prácticas curatoriales, de los discursos que rodean la institución artística, ha escrito sobre el surgimiento de la literatura, ha trabajado sobre el lugar del espectador, un texto suyo como un maestro ignorante, es un libro crucial y que ha sido muy discutido en el campo de las artes y en la revisión de los modelos de la pedagogía o de la mediación cultural. Tiene un libro como Aiscesis y es un autor citado y recitado por todo tipo de sujetos dentro del ámbito institucional del arte y se le considera una de las grandes figuras de la estética contemporánea. Alain Badiou se ha ocupado de la música, del teatro, del cine, ha escrito incluso un librito que he comentado también aquí en el canal sobre Marcel Duchamp, tiene su manual de inestética y ha vuelto una y otra vez sobre las prácticas artísticas, también en su manifiesto en defensa de la filosofía, habla del momento en el que el modelo de la filosofía es la poesía o ese devenir poético de la filosofía que tiene un momento, digamos, de colosión enorme a partir de Martin Heidegger. Michel Foucault, me he saltado algunos, ha escrito o escribió sobre René Magritte, en torno al esto no es una pipa, desafortunadamente no llegó a escribir lo que habría sido un libro sobre el museo a partir de los dispositivos de visibilidad y la forma de enunciación, pero toda su teoría del archivo, como también la crítica del archivo, del mar de archivo de Derrida, han tenido un rendimiento inmenso en el campo del arte y de la cultura. En otro orden intelectual, una figura como Frederick Jemson, se ha ocupado de todo lo que nos podamos imaginar del campo artístico, evidentemente de la literatura, que es su lugar principal y del realismo, pero ha analizado el cine, la estética geopolítica, ha analizado el vídeo, ha tratado la serie de televisión, ha tratado la arquitectura, analizando incluso arquitectos como Ren Kolhas y Slavosisek, un filósofo más reciente, se ha ocupado del cine, al que le presta una atención continua, ha escrito sobre música y sobre ópera y ha tenido una perspectiva menos afilada en torno a las cuestiones de las artes plásticas, incluso yo le hice hace un tiempo una entrevista, una conversación que está recogida en mi librito Slavosisek, and so on, and so on, tres días en las redes, con Slavosisek, publicado en la editorial Zendeak, en el que señala que él tiene un gusto demasiado tradicional y que llega hasta Malevich y hasta Marcel Duchamp. Dicho esto, Baudrillard, en este panorama, es un autor que insistió en todos sus libros que la cuestión artística no era para él una cuestión prioritaria, que incluso él tenía la impresión o la sensación, o por lo menos en muchas ocasiones lo dice, de que se había superado y desbordado la propia estética y que ya no había juicio estético ni posibilidad del juicio crítico. Y aunque escribió artículos como el comentado también aquí, el polémico artículo en el periódico Liberación del año 1996, y también dedicó textos y conferencias como ilusión y desilusión estética, sus conferencias en la Sala Mendoza, a la cuestión artística, pues en realidad no era el centro de su preocupación y no se ocupó, como hicieron Deleuze o como ha hecho Jameson en profundidad del cine, tampoco tiene unos escritos importantes sobre la música ni sobre la danza, es decir, que en el ámbito de la cultura no era precisamente la cuestión que más le importaba, sino que era sobre todo una perspectiva que tenía que ver con la sociología y sobre todo con el análisis que hizo de la sociedad de consumo. Cuando el otro día estaba dando vueltas al papel de Baudrillard en relación al arte contemporáneo, dije muy provocadamente que en cierta medida Baudrillard no se enteró mucho de lo que pasaba en el arte. En los 60, en Francia, se produce un diálogo, evidentemente, como en todas las partes del mundo, con el pop, un asunto por el que él no prestaba mayor atención, que era de tener una lectura un tanto estereotipada de lo que es Andy Warhol, como si fuera meramente el profeta del consumo, y no entrando a valorar cuál era el papel, por ejemplo, del cine underground de Warhol o su papel desbordando el margen de lo pictórico para convertirse en una figura que se interesaba incluso por reality show o también esa dimensión melancólica o esa dimensión sombría que tiene su propio trabajo, pero también Baudrillard parece que estuviera al margen de las disputas del maoísmo cultural que se sedimentó, por ejemplo, en publicaciones como la Calle Roussinema y lo que fue la Nouvelle Vague en la época de Jean-Luc Rodard, François Truffaut, lo que fueron los cuadernos de pintura y las críticas de Marceline Pleinet, lo que fue Sur por su face o lo que fue la revista Telkel con Philippe Solers. Evidentemente tampoco parece que preste mucha atención a lo que fue el nubogalisme de Armand, de Niki de Sanfal, de Iskline, de César y a su crítico más importante Pierre Restany y también le pasa por encima todas las mutaciones del arte que se producen a mediados y finales de los 60 con la llegada del minimalismo, del conceptual, del fluxus, del lanar, de las headquarters, del arte procesual y lo único que parece que le llama la atención y le interesa es en cierta medida el hiperrealismo. Tampoco va a prestar atención a las artes performativas, al videoarte, a la inflexión postmoderna de la que forma parte o a la que le solemos asociar en el campo artístico. Tampoco se hace cargo de las transformaciones que supusieron la transvanguardia, la bad painting o los neos, el neoconceptual, la neogeometría y la única cosa que sí hay que señalar es que tuvo una relación importante con el apropiacionismo, como el apropiacionismo americano y luego, bueno, como volveré sobre ello, tampoco va a seguir las dinámicas del arte, ni mucho menos ya en el final del siglo XX y en el comienzo del XXI, es decir, las dinámicas del arte en el tiempo de la globalización, no prestando atención también a un fenómeno característicamente francés, como fue originalmente la estética relacional de la mano de Nicolas Buglio. Por eso, cuando lanza esos ataques al arte contemporáneo, en cierta medida tan despiadados, acusándole de nulidad, se puede también decir que Baudrillard ahí hace una especie de inmenso trazo grueso. El otro día, cuando hablaba de Baudrillard, señalaba que se podía situar, a lo mejor, la figura de Baudrillard en relación a lo que fue o a lo que fueron los planteamientos de Humberto Eco, en Apocalípticos e Integrados ante la Cultura de Masas. En esa mesa redonda se habló, y bien además, en torno a la importancia que tuvo la lectura que hizo Baudrillard de América y particularmente del espacio del simulacro que es Las Vegas. Un poco en relación también se podía poner, evidentemente, con el libro de Venturi, Scott Brown, y Senaor, Learning from Las Vegas, Aprendiendo de Las Vegas, y también señalar que Humberto Eco también hizo su particular viaje en los Estados Unidos, que está en el texto Viajes al país de lo hiperreal, que también da cuenta de lo que supone Las Vegas y también incluso de lo que supuso el carácter reconstructivo de la historia del arte en la Fundación Getty. Y yo subraya la importancia que tuvo, por ejemplo, la recepción en nuestro país, tanto de Humberto Eco, cuanto de Baudrillard, el papel de dos mediólogos o dos periodistas culturales, como Vicente Verdú y como Juan Cueto, pero también la importancia que tuvo la relación, por ejemplo, de estos teóricos con otra gran crítica cultural, como fue Susan Sontag, que, por cierto, participó en un encuentro que se hizo en el Círculo de las Artes, en el que participaron Baudrillard, Susan Sontag y Octavio Paz, en un momento en el que en el Círculo de las Artes una figura decisiva fue Francisco Jarauta, que fue un interlocutor importante para el despliegue del pensamiento postmoderno en España y que también luego dio el paso a la introducción del discurso y el debate sobre el neobarroco, articulado en Italia, por ejemplo, por figuras como Omar Calabrese, pero que en España tuvo también su repercusión en los textos de esa época de José Luis Brea, por ejemplo, en su libro publicado en Tecnos Las nuevas estrategias alegóricas, Brea, que estuvo muy atento, evidentemente, a Baudrillard, a Paul Virilio, pero también a la relectura que se fue haciendo de Walter Benjamin en clave alegórica a partir de teóricos como Craig Owens, que falleció muy joven. También tendríamos que decir que otra figura, otro aspecto importante del destino que tuvo Jean Baudrillard fue no solamente el que fuera asimilado por el apropiacionismo americano, por la generación de Shirley Vine, de Cindy Sherman y de aquella exposición que se hizo en Madrid de la mano del comisario Dan Cameron, El arte y su doble en la Caixa, sino que también Jean Baudrillard va a tener una segunda repercusión e impacto en la cultura contemporánea gracias a la fórmula Welcome to the Desert of the Real, Bienvenidos al Desierto de lo Real, que aparece en Matrix de los Wankowski, y también ese título, Bienvenidos al Desierto de lo Real, lo va a retomar más adelante Slavosisek, cuando escriba para la editorial Verso en el 2002 su libro sobre el impacto en el pensamiento del atentado del World Trade Center. Bueno, podemos decir que también Baudrillard, que me parece que tiene un papel importante, y yo he leído y releído y me sigue interesando lo que dijo, pues tiene por un lado un momento de enorme impacto en los Estados Unidos, que está asociado a lo que fue la articulación de la French Theory a partir del encuentro del año 1966 en la John Hopkins University, en la Universidad de Baltimore, que luego va a tener un gran apoyo de Silbert Lothringer, y como Lothringer, a través de la revista Semiotex, va a difundir muchísimo la obra de Baudrillard, que traducida al inglés, va a ser muy comentada y muy difundida, especialmente a través del mundo del arte, que también se va a publicar el famoso libelo Obligar Foucault, olvidar a Foucault, que a Foucault le va a sentar francamente muy mal, y que también va a Baudrillard a tener una vida más reciente, que sobre todo en el momento en el que algunos teóricos británicos van a empezar a leer al pensamiento francés contemporáneo, tanto a Baudrillard cuanto a Adelaide, como sucede, por ejemplo, con el caso de Nick Land y el comienzo del aceleracionismo, o también lo que ha sido la ontología orientada a los objetos, y como en Nick Land, pero también en cierto Mark Fisher, que está muy influenciado por Jenson y por Sisek, también encontramos a veces cuestiones bodrillardianas. También creo que sería importante, y llevaría más tiempo explicarlo, pensar cuál es el lugar que ocupa Baudrillard en relación con el debate del postmodernismo. Podríamos decir, y sería muy duro, que Jean Baudrillard no ha tenido lugar, recordando aquel texto, en mi opinión, tan cínico y funesto de La guerra del golfo no ha tenido lugar, para entender si se ha producido un oubliar a Baudrillard, un olvidar a Baudrillard, o qué es lo que ha sucedido con todas las teorías de la implosión de los signos, de la precesión de los simulacros, del efecto Bobur, su conocido texto sobre el George Pompidou, toda esta cuestión de la sustitución de la realidad por el simulacro y la conversión del arte en una nulidad. En distintos momentos, Jean Baudrillard viene a señalar que sus meditaciones sobre el arte y la cultura contemporánea no son equivalentes a la crítica a la sociedad del espectáculo que hizo Guy Debord en su famoso texto del año 1967, sobre todo porque ya no hay algo diferente del espectáculo, sino que hemos entrado en lo que llaman las estrategias fatales de la obscenidad o de una obsolescencia o de una obesidad completa que hace que no haya dentro y afuera, sino que todo esté convertido en un despliegue de un guayerismo, de un complot del arte y de la cultura generalizado. Lo que seguramente Baudrillard no preveía es que se iba a producir, además de una forma increíble, un retorno radical, un retorno extremo del situacionismo. Digo extremo porque no va a ser un retorno extremista ni radical político, sino en realidad que el situacionismo iba a cobrar tanta importancia en el ámbito de las artes plásticas y que íbamos a llegar a la situación actual que es la de un situacionismo de museo, que en cierta medida es un oxímoron, pero que sabemos la presencia constante que tiene el situacionismo en todo tipo de exposiciones. Ni tampoco seguramente había previsto la importancia que cobraría en los análisis contemporáneos la figura de Michel de Sertot y como Michel de Sertot y su libro La invención de lo cotidiano y toda esa cuestión de la táctica y del sabotaje iba a ser muy importante, por ejemplo, para teóricos como Henry Jenkins, que en su libro Piratas textuales utilizará las teorías de Michel de Sertot para analizar la dimensión del consumo y de los prosumidores contemporáneos. Por último, pensando la cuestión, o hablando mínimamente de la cuestión de la perspectiva estética, como he dicho, me parece que Jean Baudrillard no tiene propiamente una estética, aunque un teórico de la estética como Mario Perniola ha sacado partido de cuestiones bodrillardianas, hablando sobre la cultura del simulacro, lo que ha sido esta dimensión simulácrica, y también en el excelente libro El sex appeal de lo inorgánico aparecen cuestiones que están vinculadas de alguna manera con Baudrillard, pero Baudrillard no revisó ni la propia historia de la estética, ni entró a la discusión de los temas estético-culturales o de crítica del esteticismo, ni de raíz alemana, es decir, vinculados a la teoría crítica de la sociedad. Esto no establece un diálogo, por decirlo de alguna manera, con Adorno y con su imponente teoría estética, ni tampoco de una manera decidida con los planteamientos benjaminianos que fueron cobrando una importancia cada vez mayor desde los años 60 hasta la actualidad, pero tampoco prestó atención a la estética italiana, a Luigi Parison, sí, en cierta medida, a la semiótica y al que siempre lo tuvo presente fue a Roland Barthes, y de hecho, la cuestión del punctum, la puntualización, aparecen a través de la cámara lúcida de Roland Barthes, aparece a través de distintos ensayos y textos de Jean Baudrillard, e incluso, en uno de los últimos, que es este ensayo del 2007 que aparece aquí, el de por qué no ha desaparecido todo aún, que tiene que ver con el cambio del estatuto de la fotografía, desde la referencialidad y sobre el aire y el aura condensado del esto ha sido, la loca verdad, de la que habla Roland Barthes en la Chambre Claire, hasta lo que serían hoy las fotografías que hacemos con los teléfonos móviles en la época del selfie, pues ahí, como decimos, siempre sale Roland Barthes, y algunas de las formas de escribir sobre pequeños acontecimientos de Barthes nos hacen a veces recordar los planteamientos tan agudos que tenía Barthes en sus mitologías o en sus análisis de las mitologías cotidianas. Pero bueno, también insisteiré que no prestó atención a la fenomenología o a la fenomenología estética ni la italiana ni tampoco la estética fenomenológica francesa, como sería el caso de Merleau-Ponty, y tampoco tomó en consideración lo que serían los desarrollos de los estudios culturales ni tampoco las perspectivas marxistas por encima de las cuales pasa constantemente y no hay una reflexión sobre la ideología estética en los términos que más adelante formulará Terry Eigleton. Tampoco hay un debate con el desbordamiento de la metafísica y la transformación y el socavarse del propio modelo estético como por ejemplo se encuentra en Martin Heidegger o en Jacques Derrida. De todas formas, como digo, Baudrillard no engaña porque constantemente dice que el arte no ha sido su cuestión y que tampoco lo ha sido la cuestión de lo estético algo a lo que le haya prestado una especial atención. También diré entre paréntesis que tampoco es, me parece, propiamente un pensador que se ha ocupado del canon y el corpus de la filosofía, lo cual no supone que no dé mucho que pensar y que no sea útil para pensar el presente y para pensar las condiciones en las que se despliega nuestra sociedad y en la que nosotros nos encontramos envueltos. Por último, es evidente que tuvo influencia en las artes como he dicho sobre todo por el apropiacionismo norteamericano, por el simulacionismo con repercusión en distintas exposiciones y en libros como el de Wallis Beyond Representation sobre el desbordamiento, el paso de lo moderno a lo postmoderno publicado en el New Museum y traducido al español en la editorial ACAL que también algunos teóricos vinculados a October como el caso de Hal Foster toman cuestiones de Baudrillard por ejemplo en su excelente ensayo sobre el minimalismo y la teoría del cultor de carga revisando la cuestión del fetichismo a la mercancía que en revistas de todo tipo desde Art in America hasta Flash Art hubo una época en la que parecía imposible encontrar un número de revistas en el que no apareciera por algún lugar citado ya en Baudrillard y yo mismo en una parte muy considerable de mis libros hasta los últimos siempre tiro de cosas de Baudrillard porque tiene un pensamiento muy jugoso en ocasiones pirotécnico circular casi como paradojas juegos de lenguaje hasta oxímorons que por otra parte dan mucho que pensar pero también había que decir que el pensamiento del simulacro y la desaparición de todo y esta especie de mañerismo de su propio pensamiento que se volvía casi una contraseña muy repetitivo pues fue cerrado finalmente encontró un bloqueo con lo que sería el retorno de lo real título del libro de Hal Foster es decir el retorno de Lacan y la lacanización de la teoría del arte y el giro archivístico del arte que se produce a final del siglo XX y todo el giro etnográfico deja en cierta medida fuera de juego a Jean Baudrillard que es un pensador que parte de Marcel Mauss de su teoría del don la cuestión del potlack que también recoge Jos Batalle que es otro autor que Baudrillard utiliza constantemente pero hoy creo que es más fértil para el debate artístico y así se aprecia desde el informe Maud d'Emploi de Rosalind Krauss y Salambois el Benjamin de la revista Documents y perdón el Batalle de la revista Documents y el Benjamin del origen del drama barroco alemán que el Baudrillard del efecto Bobur o el Baudrillard de un libro tan magnífico que me parece que se tendría que volver a leer como sería el intercambio simbólico y la muerte en el que ya plantea cuestiones sobre el accidente y sobre el carácter esencial del accidente en la constitución de nuestra cultura y de nuestra sociedad bueno Baudrillard está terminaré con eso entre en un momento en el que también el campo de la sociología entre figuras como Alain Touraine o como Émile Febre que también hoy está tan de moda de nuevo por todas las cuestiones del derecho a la ciudad y el interés que hacía le han tenido geógrafos como Edwin Soya o teóricos de la geografía y el urbanismo como David Harvey que también es un autor que hoy es seguramente menos leído que Sigurd Bauman con el que tiene puntos de contacto estoy ahora revisando su libro Vida de consumo en el que aparece Baudrillard solamente en dos ocasiones pero se ve que hay un diálogo con la crítica de la cultura del consumo y con la crítica de la economía política del signo de Jean Baudrillard pero digamos que hay cuestiones en las que Baudrillard se quedó francamente muy corto yo diría que dos de los aspectos que son muy singulares en el caso de Baudrillard son por un lado la poca capacidad que tuvo para asumir y para ver la importancia que tendría el feminismo que es un fenómeno al que no le concede que yo sepa un gran espacio en sus reflexiones y también la incapacidad para entender qué es la cuestión del altermundismo o cómo se estaba desplegando la crítica a la globalización en el último de los libros publicados aquí por precisamente la librería en clave por la editorial en clave se encuentra ese artículo sobre la carnavalización y la canibalización en el juego del antagonismo mundial y bueno en cierta medida Baudrillard aquí se ve que no había hecho un diálogo que habría sido importante con Negri y Michael Hart y sobre todo con el imparable retorno del operaísmo y del posoperaísmo con figuras como Negri ya mencionado como Franco Bifoberardi o como Moritz Lazzarato en cualquier caso no querría terminar esta intervención así sobre sobre el contexto en que me quería mover el otro día hablando de Baudrillard sin subrayar que sigue siendo un autor del que se saca mucho partido que es un autor que por ejemplo leyendo el libro pantalla total que lo tengo aquí en la mano y que a lo mejor en algún día comentaré algunos de los artículos pues tiene análisis alucinantes y magníficos sobre Disney World y cómo está transformando el centro o estaba transformando el centro de la ciudad de Manhattan o también sobre Deep Blue y la melancolía del ordenador en relación a el match entre Kasparov y la computadora y también bueno pues todo lo que ha supuesto la guerra de Sarajevo la dimensión actual de la el sida y cómo la viralidad de la enfermedad afectó a nuestra comprensión de la cultura y como decía hay embodillar constantemente destellos hilos de los que podemos seguir tirando sugerencias muy brillantes que hacen pensar que cuando digo que Jean Baudrillard no tuvo lugar es que su lugar es todavía un lugar inquietante que su lugar todavía nos interpela que todavía nos obliga a transitar por su desierto de lo real y que todavía vamos descifrando su código y su código fuente que es un código implosivo y explosivo centrífugo y centrípeto que es finalmente un magma de referencias y consideraciones que tienen que ver con toda esa preocupación por hacer una sociología más que una ontología del presente y por comprender lo que nos pasa que finalmente es una de las tareas del pensamiento del pensamiento crítico y también de la filosofía con todo lo que tiene de tradicional de académica pero de constantemente renovada por tanto es también una buena ocasión para invitar a releer a abodrillar yo creo que sin mitificarle ni convertirle en un autor canónico sino como un teórico con el que tenemos que pensar y contra el que tenemos que pensar es decir un excelente ensayista que sigue teniendo algo de heterodoxo e intempestivo que sigue teniendo nos vemos